Zambita, Zambita Primera Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Claro que si ¡A mi triste! ¡Avanzame de vuelta! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Bienvenido a Bárcena! 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 ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Bienvenido a Bárcena! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Bienvenido a Bárcena! 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 Báltalo, báltalo, báltalo Báltalo, 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 báltalo Báltalo, báltalo, báltalo Báltalo, báltalo, báltalo Báltalo, 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 báltalo Amor eterno tú me juraste Amor eterno yo te juré Cobardemente vos me engañaste Y yo insensato no te olvidé ¡Vuelta! Como las aves que van volando, que van cantando, grita de ayer Como quisiera volar con ella, cantar con ella jamás volver Como quisiera volar con ella, cantar con ella jamás volver Se fue el hechizo del alma mía y mi alegría se fue también En un instante todo he perdido, donde te has ido me ha amado bien Amor eterno tú me juraste, amor eterno yo te juré Cobardemente vos me ha amado bien, no te olvidé ¡Vuelta! Como las aves que van volando, que van cantando, grita de ayer Como quisiera volar con ella, cantar con ella jamás volver Como quisiera volar con ella, cantar con ella jamás volver Si señor, guardamos los pañuelitos, buenas tardes Bienvenido a todos los amigos, a Bárcena Guardamos los pañuelitos, chacarera, a ver cómo suena ese bombo, hermano Chacarerita, señor, y las palmas Quiero ver las palmas arriba de Bárcena, palmas, 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 palmas Vuelta, vueltas, palmas, 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 Y ese bombito a verte Arriba la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Sigue las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Que choquen las manos Que choquen con paz Pla, 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 pla A ver, arreglo, arreglo, a Barcelona Adentro La chacarera comienza a pintar ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro que sí fue Junto a mi rancho colgado un horcón Tengo un violín, tengo un violín Este carro también es un sol Se ha hecho por mí, se ha hecho por mí Hago de chica un rancho, tal vez Para los dos, para los dos Ya ven, yo tengo cerquita que al lado Y yo no mejor Bueno, 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 bueno La chacarera comienza a cantar ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro que sí fue Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas ¡Qué viejita, papá! Por ti te lo arroba del fogón Tengo de más, tengo de más Una negra chura que sabe matriar Para que más, para que más Yo le hecha al rancho una alerta especial Para cantar, para bailar Para darme el gusto y así me valiar De Navidad a Carnaval Si una guaguita pudiera tener Mucho feliz, soy feliz Tal como dice que Dios lo verá Hacia al venir ¡Ven, ven, ven, ven! La chacarera comienza a cantar ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro que sí Quiero ver las palmas arriba de Barcena Palmas, palmas, palmas Todos, 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 todos Que siga, que siga, que siga Sigue las palmas arriba La escucha, la escucha, la escucha La escucha, la manito ¡Palmita, palmita! El monte que lindo está Como hay miel en palo Bajo los carabatole y chihuahua y chílalos Aroma de tusca en flor Perfuma la huella Y el mistol coloreando Está el adorno de la tierra Las donas y el piquillín Están madurando Y por sobre el cerco Está el adorno de la tierra ¡Se acabó, se acabó! La presión es el cardón Su flor blan y cura Mientras que la humora Ya se abre la cura Seguridad, la seguridad ¡Chuquen la agua! ¡Chuquen con paz! ¡Chuquen! ¡Adentro! Por entre mis gancheras Y pampas aquellos Flores en guisca el oro Tú naciste y saque yo El sancho yo se hace oír Cuidando los montes Y andas a la manca Me dio otro loco Para los amigos de Rosario Y ese huevo Se beberán los tum-tum De bombos legüero De hachas, de malapos Y de criollos moroteros ¡Oh, sí, oh! ¡Oh, sí, oh! ¡Qué linda es tu mamá y el de palo! Con los carabacones Y chihuahuanas Y chineros Que siguen, que siguen Que siguen a la fiesta, señores Ahora que quiero mis ojos Y no te puedo mirar Más mal es quedarme ciego Y morir en la oscuridad ¡Sí! Para que quiero mis brazos Si no te puedo abrazar Que me motilen Prefiero tirar mis miembros al mar ¡Apa! Para que quiero garganta Si no te puedo cantar Para que quiero mis labios Si no te puedo besar Para que quiero la plata Si la vida me va a infaltar Cuando mi vida se acabe Toda mi plata y sobra Sigue las palmas arriba Las palmas, las palmas Y dice Rosendo El día que a mí me lleven Camino al cementerio Aunque vaya envuelto en oro No tendré No tendré Para el regreso Ventele la segunda, hermano Que bonito ¿Por qué quiero una casa? Si en ella no has de habitar Hasta vivir en el monte Como cualquier animal Para que quiero caballo Si no te puedo llevar Mi poncha Para que quiero Si no te puedo escapar Para que quiero mi boca Si no te puedo ni hablar Para que quiero mi lengua Si no te puedo nombrar Para que quiero la plata Si la vida me va a infaltar Cuando mi vida se acabe Toda mi plata y sobra Champita Sigue, 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 sigue Palmas Quiero ver las palmas De todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo ¡Aca! ¡Haz! ¡Vuelta! ¡Eso, no afloje! Para los amigos de Santa y Córdoba ¡Pollería a la Pollería a la Chilita! ¡Ese zarandeo! ¡Cómo zarandea la Florencia! ¡Bueno! ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la segunda! ¡Que no descaigan las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Váilalo! ¡Vailalo! 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 ¡Vailenla! ¡Vailalo! ¡Cuequitas, señores! ¡Cuequitas, señores! ¡Cuequitas, señores! ¡Cuequitas, señores! ¡Cuequitas, señores! ¡Esa segundita bien saltadita! ¡Cuequitas, señores! 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 ¡Báilalo, mi amor! ¡A la vuelta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! Me enamoré jugando de una donosa y hermosa flor Cuando quise olvidarla ya no podía, loco de amor ¡Mira, qué bonito! Me enamoré jugando de una donosa y hermosa flor Cuando quise olvidarla ya no podía, loco de amor Dice que la chicha emborracha Quiero morir borracho y he hecho pedazos mi corazón ¡Claro que sí! ¡Por el amor y borracho he hecho pedazos mi corazón! Amarillo es el oro, blanca la plata, blanca la plata Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan Todas las buenas mozas son perseguidas, son perseguidas Como arbolitos tiernos, como arbolitos tiernos por las hormigas Por las hormigas, por las hormigas ¡Fuertes los aplausos los bailarines!